¡Me cansé de pasearlos todo el tiempo por los pasillos del hospital! Le propuse al médico que los pusiera en la misma habitación, pero no aceptó. No le caes bien al médico, por eso no aceptó tu idea. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hiciste? No dejaste de gritarle. Casi lo golpeaste, dijiste, no me hable de complicaciones todo el tiempo, doctor. Por favor, no mencionen esa palabra. La vida es mucho mejor sin ella. Créanme. Ahora solo hay que sonreír, está saludable. Estás en perfecto estado, gracias a que el riñón es compatible. Por supuesto que lo es, es el riñón de su amada. Entonces, que nadie se atreva a tomarlo. Incluso bajo los efectos de tranquilizantes abrirías los ojos y dirías, ¡Oye, amigo, ese es mi riñón, es mío! ¿Cuándo podríamos volver a casa? Mañana daremos el alta al señor Mehmet. ¿Y yo? Usted debe quedarse un tiempo más, lo siento. Estoy perfectamente bien. Sé que está aparentando que se siente bien, pero usted no puede engañarme. Aún no se recupera. Es muy pronto para darle el alta. Debe quedarse más tiempo hasta que esté completamente sana. No, no puedo quedarme más tiempo. Debo irme de aquí con Mehmet. Tenemos que volver juntos a casa. Señora Gumus, ya basta, por favor. Es por su propio bienestar. Es por mi propio bienestar que necesito irme con él. Tomaré los medicamentos a tiempo. Volveré a controlarme, pero deje que me vaya. Sé que quiere estar con su esposo, pero ¿cree que él aprobará que le dé el alta antes de tiempo? Escuche, doctor. Por favor, no se lo diga a nadie, especialmente a Mehmet. No quiero que nadie sepa que aún no estoy bien. Por favor. Está arriesgando su vida. Está consciente de eso. Dejarla ir podría ser muy peligroso para usted. Basta, hijo. No deberíamos hablar de esos momentos. Casi me volví loca de la pena. Además, Gumus se puso como loca con mamá. Ojalá la hubieras visto. Mi querida esposa. Ella me regañó como si yo fuera una niña. Y el doctor nos enviará a todos afuera, porque todos estamos aquí en tu habitación. No puede hacer eso. Hemos extrañado mucho a Mehmet. La evaluación de Gumus habrá terminado. El médico te verá después de ella. Así que si vienes, porque ya la tocó. Hola a todos. Hola, doctor. Tengo buenas noticias para usted. Mañana dejaré el hospital. Gracias a Dios. ¿Y Gumus? Ambos serán dados de alta, juntos. Ah, qué bien. Qué buena noticia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias por ver el video.